Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Terror Verde vs Cíclido Jaguar Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se los respeto para Aqua Parrot King El primer punto es el precio Un Cíclido Terror Verde normalmente lo encontramos entre 35 y 300 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar y medio a 15 dólares a americanos Por su parte un Cíclido Jaguar lo encontramos en un precio entre 50 y 400 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 2 dólares y medio a 25 dólares a americanos Así que este punto se lo lleva el Terror Verde El segundo punto es el tiempo de vida Un Terror Verde normalmente llega de 7 a 10 años Un Cíclido Jaguar llega a los 10 años Y si lo cuidamos muy bien puede rebasar esa edad e incluso llegar a los 20 años Así que este punto se lo lleva el Cíclido Jaguar El tercer punto son las dificultades Aquí un claro vencedor es el Terror Verde ¿Por qué? Porque el Terror Verde necesita 200 litros para mantenerlo en muy buenas condiciones Un Cíclido Jaguar necesita un acuario superior a 400 litros Ya que su tamaño rebasa los 45 centímetros Además de ser un pez más agresivo que el Terror Verde Así que también hablando de compatibilidad El Terror Verde es más compatible que el Cíclido Jaguar Y si hablamos de resistencia a enfermedades Ambos peces son muy resistentes Aunque incluso el Terror Verde tiene un mejor sistema inmunológico que el Cíclido Jaguar Por esa razón se lleva a este punto En el cuarto punto nos encontramos con la impresión general del pez Y aquí están dos propuestas muy distintas Ya que por su parte encontramos al Cíclido Jaguar como un pez muy grande Pero es un pez con pigmentación amarilla y dorada Con pequeños puntos negros en su cuerpo Que lo hace el llamado Cíclido Jaguar Es un pez que le gusta moverse mucho en el acuario Y que lo hace muy llamativo para el ojo del ser humano El Terror Verde por su parte puede generar jiva Y tiene colores muy vivos y muy vistosos para un ser humano Igualmente se mueve mucho en el acuario Y es muy llamativo Así que este punto es un empate Así que pasemos al quinto punto La pelea a muerte En este aspecto nos encontraremos a peces de 30 centímetros El Terror Verde estaría nadando en el acuario Y probablemente pase en una zona que esté protegida por el Cíclido Jaguar El Cíclido Jaguar se lanzaría en contra del Terror Verde El Terror Verde es un pez muy terco Por lo cual no se va a intimidar ante el Cíclido Jaguar Y lo va a morder El Terror Verde lastimosamente no sabe con qué pez se está metiendo Ya que el Cíclido Jaguar es uno de los peces más fuertes y más agresivos Respecto a los Cíclidos Americanos Así que probablemente le tarde 30 minutos en derrotar al Terror Verde Si, el Cíclido Jaguar es muy fuerte Y tiene una boca muy fuerte Comparada a la del Terror Verde Por eso no le llevaría tanto tiempo derrotarlo Bien, viendo los puntos quedamos 3 a 3 Así que como muchos saben Saquemos un punto extra para ver quién podría ganar El sexto punto es la compatibilidad Como bien habíamos mencionado El Cíclido Terror Verde es más compatible que el Cíclido Jaguar Debido a su tamaño Y a que no es tan agresivo como este El Cíclido Terror Verde lo podemos tener E incluso hay algunas personas que los logran tener con Cíclidos Africanos Aunque bueno, eso ya es otro tema Es algo un poco más aparte Pero respecto a Cíclidos Americanos Puede estar con los peces Loro Los peces Durazno Peces grandes como el pez Gato Un pez muy compatible con ellos es el pez Oscar El Cíclido Jaguar por su parte tampoco se queda atrás Pero no es tan compatible como lo es el Terror Verde Y con este punto se lleva el Versus Siendo el ganador el Terror Verde Muchas felicidades Espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Aquarius Go Hasta la próxima